un video en relación al estudio de investigación de casos y controles bueno primero tenemos que definir que es un procedimiento metodológico en el cual el grupo de individuos que son seleccionados en términos de casos o de controles según se tienen o no la enfermedad o evento que se estudia bueno vamos a tener ejemplos claros entonces empezamos con casos que son las personas que tienen la patología en este caso ejemplo las personas que tienen cáncer de pulmón digámoslo así y los controles son las personas que tengan las mismas características pero que no tienen ninguna enfermedad esos se conocen como controles normalmente los controles deben de tener son personas que tienen las mismas características vienen a la misma parte y comparten los mismos lugares de trabajo entonces siempre deben de tener las mismas características y deben de estar siempre expuestas al mismo factor de riesgo bueno generalidades normalmente recuerden que una hipótesis es cuando yo tengo un punto que genera un efecto digámoslo así el hecho de que fumen cigarrillo quiere decir que va a tener cáncer de pulmón en el tiempo entonces es una hipótesis de causalidad cuando yo tengo una hipótesis es decir por ejemplo que una persona que está expuesto a X sustancia se va a enfermar o va a tener una enfermedad en un tiempo determinado cuando yo tengo esas generalidades yo normalmente formulo las hipótesis que son las variables que yo quiero cruzar con el fin de buscar un resultado puntual y normalmente yo empiezo a explorar otras características para buscar o identificar las causas de accidentalidad o enfermedades prevalentes o incidentes bueno ventajas son unas investigaciones que son de bajo costo porque normalmente son retrospectivas o sea ya tengo la población enferma y me empiezo a devolver en el tiempo a ver que como fue el comportamiento son relativamente rápidas porque ya ustedes simplemente juegan con lo que ya tiene la persona ya identificó disponibilidad de buenos registros normalmente cogemos registros de historias clínicas de registros clínicos o de encuestas etc. para hacer este tipo de estudios posibilidad de encuesta para detectar o comprobar exposición a riesgo yo elaboro una encuesta con el fin de determinar cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos son estudios muy útiles para enfermedades raras o crónicas y se inicia cuando hay un efecto y lo que busca es identificar un factor de riesgo recuerde que si tengo la enfermedad lo que estoy buscando o que estoy tratando de identificar son los factores de riesgo a los cuales están expuestos desventajas estos estudios no miden riesgos absolutos en qué sentido porque yo tengo poblaciones pero no quiere decir que esa población va a cumplir las mismas características o sea si yo tengo una población que trabaja en una minería no quiere decir que todos los mineros se van a enfermar de lo mismo o van a tener los mismos factores de riesgo entonces solamente trabajan esa población directa sin embargo en muchos de los estudios de casos y controles se utilizan es como para tratar o identificar algunas variables o causas versus efecto que son más se pueden identificar más fácil son menos precisos en memoria porque digámoslo normalmente yo tengo yo tengo la la patología y en memoria quiere decir es que digamos que las personas que sufrieron el efecto no recuerdan lo que pasó en un tiempo determinado entonces no saben por qué que hicieron en tantos años para que la población se enfermara eso en relación a los casos y los controles muchas veces no tienen la información necesaria porque no saben de qué se van a enfermar entonces eso es lo que dicen menos preciso en memoria y no siempre tienen las mismas características en relación a qué a población tiempo y lugar entonces digamos que yo tengo unos mineros en X población quiere decir que los mismos mineros no se van a enfermar en el mismo tiempo o por ejemplo no tienen los mismos estratos socioeconómicos etcétera entonces son vulnerables a sesgos en estos tipos de estudio analizamos mucho lo que es las causas y el efecto entonces buscamos estudios de cortes que digamos cuando yo tengo los estudios de causas hacia efectos normalmente yo voy a un estudio prospectivo a ir identificando cuáles son las causas por cuáles están enfermando las personas y efecto a causa quiere decir que si yo tengo una característica llamada factor de riesgo voy a averiguar la etiología o sea voy a averiguar por qué se están enfermando entonces estos son los tipos de estudio puedo hacerlo prospectivos o puedo hacerlo retrospectivos pero normalmente buscándolos en este tipo de estudios bueno criterios para selección de un estudio casos y controles parte de un objetivo de una hipótesis trazada o sea yo me trazo de por qué la gente se enfermó si fue prevalente o incidente empiezo a controlar los sesgos con el fin de evitar los controles o casos de confusión y empiezo a recomendar cuestiones por migración ejemplo yo tengo una población que está enferma que son mis casos yo normalmente cojo un mayor en qué sentido que muchas veces la población que tengo se me empieza a ir o se me muere en ejemplo entonces eso hace que los casos que tengo que estoy investigando se me vaya disminuyendo la población hasta que quizás que me quede en cero entonces no puedo controlar mi hipótesis entonces normalmente los casos se sufre como esa cuestión en relación a la migración o muertes que debemos de hacer un análisis digamos un poco más rápido para determinar el factor de riesgo del evento normalmente cogemos un factor de riesgo tenemos un evento y iniciamos de un punto cero que es la base en el cual yo planteo mi hipótesis o empiezo a investigar entonces yo coloco si es un factor de riesgo y estás puesto y luego a mirar la exposición o el evento estoy haciendo una determinación retrospectiva y si tengo un factor de riesgo parto desde un inicio y voy a buscar el evento estoy haciendo una base prospectiva o sea voy a analizar desde cero voy a empezar a mirar mi población como se enferma en el tiempo fuentes de información son varias ahí tenemos entrevistas y encuestas que es como las más comunes las que más utilizamos tenemos también historias clínicas institucionales o médicas particulares o en el caso de nosotros los exámenes médicos de permanencia de cuando inician a trabajar o de ingreso tenemos historias de empleo de seguros que muchas veces no los suministran las ARL los certificados de nacimiento de función en casos digamos de salud pública tenemos registros médicos medición de la exposición validez de la información cuando trabajamos digamos cuando tenemos falsedades en diagnóstico pasa mucho en los diagnósticos médicos que muchas veces los médicos como son diagnósticos alfanoméricos no se explica muy bien más adelante yo les voy a explicar un poco lo que es la clasificación internacional de las enfermedades y las enfermedades laborales específicamente empezamos a mirar lo que es la clasificación de la enfermedad si se puede explorar si es una enfermedad transmisible o no si es aguda crónica o si es conocida o desconocida porque muchas veces aparecen pacientes enfermos con una patología rara y eso es lo que empezamos a hacer cuando manejamos el tema de vigilancia epidemiológica y esto también ayuda a formular algunas hipótesis que es lo que nos ayuda como a centrar un estudio más preciso y miramos también la morbididad de mortalidad que son como las características más comunes de la población afectada bueno normalmente cuando empezamos a hacer la selección de casos el caso recuerden que es el paciente que tiene el efecto o el evento o la enfermedad o la muerte digámoslo así entonces tenemos que confirmar muy bien cuáles serían nuestros casos ya las fuentes de los casos lo que les decía antes pueden ser muchos o pueden ser pocos casos pero tengo ese problema que me migren o mueran y donde puedo encontrarlos vuelvo y les digo en historias clínicas en las fuentes hospitalarias consultorios médicos encuestas de morbilidad protocolos de autopsia o certificados de defunción bueno los controles vienen siendo la misma población pero que no está enferma entonces yo tengo una población que debe cumplir los mismos requerimientos que tenga la misma posición al factor de riesgo no quiere decir que si yo tengo unos mineros que están enfermos voy a colocar de control a la población administrativa esa minería no tiene que ser mineros que están en la misma mina unos enfermos y otros que están sanos para mirar cuál es el efecto y normalmente también podemos hacer con familiares de los casos los amigos compañeros o vecinos o compañeros de trabajo con criterios muy claros muy precisos bueno cómo se hacen los estudios usuales de casos y controles normalmente volvemos a coger un cuadrito de 2x2 donde miramos las personas que están enfermos que sería el efecto positivo en este caso hablaríamos de los casos y los efectos negativos acá estamos hablando de los controles o sea las personas que no tienen la patología digámoslo acá factor de riesgo y factor de riesgo negativo entonces las personas que están enfermas que son los casos que están expuestos o estuvieron expuestos a un factor de riesgo ejemplo cáncer de pulmón y fumó cigarrillo entonces sería A otro las personas que tienen cáncer de pulmón y que no están expuestos al factor de riesgo o sea no fumaron y ya los efectos o los controles que llamamos acá empezamos los controles o sea los que fumaron y los factores de riesgo negativo los que no fumaron que digamos que también tienen están expuestos al efecto bueno después de eso cogemos A más C que sería el N1 el grupo de los casos estos de acá y en E2 el grupo de los controles acá hablamos de M1 y M2 que son el total de personas que estuvieron expuestas al factor de riesgo y M2 las personas que no estuvieron expuestas al factor de riesgo normalmente esas son las representaciones que hacemos después empezamos a hacer un análisis que miramos en los grupos de comparación entonces cogemos la proporción de casos expuestos al factor de riesgo que sería A dividido A más C que sería P1 y proporción de controles expuestos que sería B dividido B más D que sería P2 ya después empezamos a buscar las hipótesis recuerden que las hipótesis es las que me confirman la 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 posición al evento normalmente se coloca si P1 es mayor a P2 entonces aquí estamos buscando la relación que tiene el factor de riesgo con la patología después de eso hacemos la proporción de casos no expuestos al factor de riesgo que sería Q1 y proporción de controles no expuestos al control de riesgo que sería Q2 cuando ya tenemos esos datos ya si vamos a buscar las asociaciones o sea que el factor de riesgo si tiene una asociación estadísticamente representativa con la enfermedad entonces cogemos hay dos formas de hacerlo cuando tengo la prueba chi cuadrado que es cuando yo tengo dos variables cualitativas dicotómicas que es un digamos el método un poco más largo cuando miramos hipótesis o no la y alterna o la que yo más recomiendo que es el O-Ratio que es el que se trabaja más en casos y controles y pueden coger A por D en la tablita 2 por 2 dividido B por C el resultado que nos da ahí es donde empezamos a buscar si el factor de riesgo que estoy midiendo fue es un factor de riesgo o de protección o si hay asociación en relación a la patología entonces decimos acá cuando el O-R es menor a 1 se habla de que es un factor protector cuando el O-R es igual a 1 se habla de que hay una asociación o sea que el hecho de yo estar expuesta a un factor de riesgo quiere decir que si me va a dar la patología hay una asociación estadísticamente representativa y cuando es mayor a 1 se habla de que hay un factor de riesgo o sea que el hecho de que la persona esté expuesta a ese factor de riesgo quiere decir que en el tiempo va a sufrir la patología bueno vamos a poner un ejemplo les coloco acá número de personas que fuman y tienen cáncer de pulmón el ejemplo que ahorita les mencioné son 45 número de personas que fuman y no tienen cáncer de pulmón número de personas que no fuman y tienen cáncer de pulmón y número de personas que no fuman y no tienen cáncer de pulmón para cada uno de esos ejemplos les pongo unos numeritos que ya después de eso voy y lo que hago es entrarlo en un cuadro 2x2 que es la representación normalmente de los casos y controles recuerden las personas que tienen cáncer las ubico en los expuestos que serían los positivos y los negativos los que no tienen cáncer y los que fuman versus los que no fuman identifico los los totales que serían los M1 M2 N1 y N2 para un total de 120 personas encuestadas o lo que yo le estoy haciendo el análisis cuando yo empiezo a hacer empiezo a hacer el análisis entonces voy a buscar el porcentaje de casos o sea los enfermos que fuman entonces tengo que es el P1 me dice que es un 75% y como lo interpreto de total de personas que tienen cáncer de pulmón se evidencia que el 75% fuman cigarrillo ya voy a hallar el porcentaje de controles que fuman recordemos las formulitas que les dejé anterior que son estas de acá vengo acá a ilustrarlas en el ejemplo y dejo que el P2 el porcentaje de los que no fuman sería el 25% entonces digo del total de personas que no tienen cáncer de pulmón se evidencia que el 25% fuman el porcentaje de casos no expuestos al factor de riesgo sería Q1 decimos que el 25% de las personas que tienen cáncer de pulmón no fuman y la proporción de controles no expuestos al control de riesgo decimos que el 45% el 75% de la población ahí me equivoqué no tienen cáncer y no fuman que serían los Q2 después de eso empiezo a coger la hipótesis recordemos que cogía la hipótesis que tengo acá que es P1 si es mayor a P2 entonces vengo y busco en los resultados y tengo que P1 es 75 y P2 es 25 entonces decimos la hipótesis 75 es mayor que P2 entonces decimos que el consumo de cigarrillo es responsable de la producción de cáncer de pulmón o sea que la hipótesis estadística tiene una asociación o podemos decir que hay una mayor proporción de enfermos que consumen cigarrillos frente a los que no consumen es la hipótesis que estoy probando en relación al caso después de esto vengo a hacer la asociación recordemos que la asociación era el que más recomiendo yo es el LORATIO cojo normalmente la formulita la ubico según los valores y me da 9 en este caso cumplo la tercera condición cuando el LOR es mayor a 1 o sea que hablamos que se habla y que hay un factor de riesgo entonces decimos que estadísticamente o con un intervalo de confianza del 95% podríamos decir de que las personas que consumen cigarrillo tienen un factor de riesgo para contraer cáncer de pulmón o como lo dijo acá consumen cigarrillos es un factor de riesgo para contraer cáncer de pulmón normalmente acá hacemos una prueba estadística por eso hablamos de que un intervalo de confianza del 95% es el factor de riesgo para controlar el evento normalmente yo recuerden cogemos son varias variables valga la redundancia para confirmar un evento bibliografía la que siempre les recomiendo espero que este videito sea un poco de utilidad recuerden que estaremos pendientes de los foros temáticos muchísimas gracias